Le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí, podemos estar reunidos en el nombre de Jesucristo. El motivo pues del uso de esta vestimenta, hoy se le puso el nombre del velo al pequeño estudio que vamos a dar. ¿Un velo? ¿Qué es para ti un velo? Un paño encima de la cabeza. ¿Un paño? ¿Necesariamente tiene que estar encima de la cabeza? Bueno, las novias tienen velo. ¿Y por qué las novias usaran velo? Especialmente las de antes. ¿Por qué? ¿Qué significaría el velo? Porque supuestamente su pureza es que es un señorita. Esto no lo grabé. Pureza, ¿verdad? Porque virginidad, ¿verdad? Pureza. Este, casi siempre, ¿verdad? Se utilizaba en la iglesia tradicional. Ah, sí. Algo así. ¿Verdad? Era algo así, ¿verdad? Un pañuelo. ¿Verdad? Y en el antiguo Roma todavía se usa, no tanto así. ¿Dónde más ustedes han visto estas cuestiones? En la India. En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo le dicen esas iglesias? ¿Cómo le dicen esas iglesias? La iglesia del velo. La iglesia del velo, le dicen así. En la India se utiliza. No le dicen la iglesia de Jesucristo, le dicen la iglesia del velo. En la India se utiliza mucho. En la India se utiliza. Es una costumbre cuando se entra a la iglesia a usar velo en la India. En sus templos, en sus templos de ellos. Pero hay muchos sitios que yo he visto las mujeres y así. Miren, yo las he visto así. Las árabes. Miren. Las árabes. Ya lo hay gracias a Dios que yo no soy de esa... Las musulmanas. Las musulmanas, las mujeres musulmanas, ¿verdad? E inclusive, yo tengo unas amistades que son árabes. Que la mujer todavía... Ella me atiende en su tienda. Casi no lo usa acá en la boca, pero... Así, ya lo usan. Mayormente, ¿quiénes lo usan en esos sitios? Las mujeres, ¿qué? Casadas. Ok. Es algo parecido a esto. Unos son más grandes. Otros son más cortos. ¿Verdad? Con esto. Lo están usando hoy en día a la moda. También ellas tienen su... A la moda. Pero en aquellos tiempos... Segunda de Corintios 11, por favor. El que no tenga Biblia, tengo una aquí. Primera, primera de Corintios. Ay, perdón. Primera de Corintios 11. Tengo... Una Biblia por aquí, que no estoy usando. Primera de Corintios 11. Ay, yo tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una Biblia que me regalaron. Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Seguro... Primera, primera, perdón. El que no tenga, pues aquí hay. No. No. Otra de Corintios 11. Once. Once. Aquí yo lo tengo tan marcado. Del uno al dieciséis, por favor. El que quiera leerlo. ¿Quién está dispuesto a leer? Set imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón, es en sí la mujer, ni la mujer sin el varón. Hasta el 11 o sigo... Hasta el 16. Hasta el 16. Hasta el 16. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Wow. Y esa es la clave. Esa es la clave. Wow. Wow. Igual. ¿Debe la mujer cubrirse la cabeza cuando va al templo? Esa es una pregunta el que la quiera contestar. Depende del templo, porque hay templos que son obligatorios. Y hay templos que son normales. ¿A qué tú le llamas normales? Que uno va con uno, ¿eh? No, no es. ¿Y por acá? ¿Debe la mujer cubrirse la cabeza? Según lo que estábamos leyendo, Dios nos dio cabello para, si nosotros tomamos la decisión de no, pues lucir nuestro cabello. Pero ahí te dice en el final que era lo que estaba leyendo, ¿verdad? Que no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Este, Pablo, acuérdense que está trabajando con Corintios, ¿verdad? Y aquí había unas costumbres. Pablo estaba corrigiendo. Ustedes saben que habíamos hablado anteriormente de otras cosas diferentes. Pero entonces aquí le tocó tanto al hombre como a la mujer. ¿Cómo debe ser su comportamiento? Ok. ¿Deben ir al culto las mujeres con la cabeza cubierta o no? Bueno, esta situación, esta es de Barclay, esta situación hace mucho que ha dejado de ser relevante para nosotros. Eso es para nosotros. Acuérdense que en estos tiempos había unas costumbres. Y la mujer, mayormente que no se cubría la cabeza, la tenían como que... Mujeres rapiditas, ¿verdad? O prostitutas, ¿verdad? Las tenían como mujeres rapiditas. El problema era que si una mujer sin velo tenía derecho a participar en un culto, la respuesta de Pablo era tajante, que el velo es siempre una señal de sumisión inferior de la presencia superior. Aquí se refiere que el hombre está Jesús. Dios, la cabeza. Está el hombre. Cristo, la cabeza. Está la mujer. El hombre, la cabeza. Por cuanto la mujer fue sacada de quién? Del hombre. Y el hombre fue creado por quién? Por Dios. ¿Entiendes? No era que la mujer, Dios la tenía por allá. El hombre por allá. Eran iguales. Esa era la única diferencia. Ya hacía tiempo, hermano, que no hagamos estudios, ¿sabes? Pablo era tajante, que el velo era siempre señal de sumisión que llevaba el inferior en la presencia del superior, que es el hombre, ¿verdad? Ahora bien, la mujer es inferior al varón en el sentido este, que es la cabeza de la familia. Por tanto, está mal que un varón aparezca en un culto público vedado e igual mal el que aparezca a una mujer descotada. ¿Entiendes? Es más que improbable que en el siglo XX estemos dispuestos a aceptar este punto de vista de inferioridad y subordinación de las mujeres. Pero este capítulo hay que leerlo como que una mujer del siglo I, al leerlo, tener presente tres cosas. A ver, nosotros jamás nos podemos comparar con aquellas mujeres de aquel tiempo. Cuando las mujeres iban al culto, iban en adoración a Dios igual que nosotros, no quiere decir, y yo no estoy ofendiendo aquí a nadie, cada cual se va a juzgar a cómo yo voy vestida a mí, a mi congregación. Dice la Biblia que la mujer tiene que ir, mira, honestamente, si tú eres igual al hombre, pero recatada, eso no quiere decir que vas a ir con el traje allá abajo, que vas a ir sin arreglarte tu cara, o ponerte unas pantallitas, no quiere decir eso. Sino que cuando tú vayas a adorar a Dios, tenemos que acordarnos que no estamos en cualquier sitio de la calle. Y aun cuando estemos en un sitio de la calle, nosotros tenemos que dar cuenta aun de eso, de nuestra vestimenta. Nuestra vestimenta debe ser decorosa. Si tú sabes que tu vestido es un poco corto, por favor, ponte algo debajo. Y yo se lo digo porque a mí me pasó. A mí una vez, el pastor que yo tenía antes, se llama Freddy Mejía, que Dios me lo bendiga y me lo cuide, me tuvo que decir, y yo estaba con un pantalón, me dijo, ese pantalón que tienes puesto, no debes venir a la catacumba. Y las catacumbas eran bien liberales. Hermano, allí se eran bien liberales, pero él me dijo, ese pantalón que tú tienes. Yo decía, pero ¿por qué? Pero cuando yo me lo mira en casa, no le voy a decir el por qué. ¿Sabes? Es como cuando... Dibujado. Tú te dibujas. Tú sabes los que vienen ahora, que son este... ¿Cómo que le dicen ahora? Los que son... Skinny. Los skinny, eso. Yo estaba bien pegadita, bien pegadita, bien pegadita, y en ese tiempo, pues yo tenía menos edad, pues tenía mi... mi blusita, pues... y estaba flaca por ese tiempo. Y aunque uno esté gorda, uno tiene que aprender cuando tú vas al culto a adorar a Dios, cómo tú estás vestida. ¿Qué le va a agradar a Dios y qué no le va a agradar a Dios de tu vestimenta? ¿Quiénes pueden estar visitando el templo y nos estén, miren, observando? Cuando nos paramos en el altar que vamos a adorar a Dios, allí, que estamos participando, nos están también observando. Nosotros tenemos, miren, un mundo de observadores a nosotros. ¿Entiendes? Yo no podría pensar que, pues, a mí no importa qué digan los demás. El detalle es que uno no debe hacerle tropiezo a nadie. Exacto. De nada. Y todo para hombres como para mujeres. Pueden venir a esta congregación yo a ir para allá, mira cómo están esas mujeres ahí. Porque, mire, el problema de esto es que siempre el problema es con las mujeres, casi nunca es con los hombres. Pero ahora voy al hombre. A ver. Ahora voy al hombre. El hombre tiene que también ir con decoro. El hombre tiene que ir con decoro. Saber cómo viste también. Y no es que vaya vestido como nos hacían a nosotros. Nos decían, si tú no te pones un traje de poliester, no estás bien vestido. Le decían a los muchachos. Y muchos de los muchachos, pues, en aquel tiempo se ponían los gabanes que les regalaban por ahí y les quedaban aquí. Y yo me acuerdo. El pastor de San Juan. Que el gabancito era aquí. Aquí. El hermano de Vido. Y así pastoreaba apretadito. Pero debemos ir con decoro. Mira, y si tú no tienes un buen... Mira, ya, mano, no tengo un traje, no tengo un pantalón decente para ir a la iglesia, se te consigue. Pero es más allá de que no provoque porque a los hombres si usan patrones apretados...